En este taller hemos querido hablar sobre la realidad del joven y hablarle de tú a tú al joven, motivar sobre todo, ¿qué es pastoral juvenil? ¿qué significa ser pastoral? ¿qué es la palabra juvenil? ¿qué es descubrir la vocación desde la acción, ese movimiento? Entonces era simplemente en este taller generar esa chispa, esa luz, donde el latino a nivel mundial se destaca por ese ritmo, por ese sabor, por ese azúcar, por esa chispa que genera. Entonces desde nuestro testimonio, desde nuestro recorrido con diferentes experiencias, ya sea perteneciendo a diferentes grupos juveniles o desde la misma pastoral juvenil, estamos contagiando esa alegría, esa motivación de que el joven no se quede en el grupo juvenil, sino que vaya creciendo y en ese crecimiento encuentre su vocación con el sentido cristiano sobre todo. Eso es lo que hemos querido manifestar y expresar en nuestro taller.